Se desvanecen todos los recuerdos que he cultivado en mi corazón Una silueta vaga por mi mente, poco recuerdo el tono de tu voz Pero clavado estás en mi memoria, aún me cuesta decirte adiós Sabiendo que ya estás mucho mejor Si de algún modo volviera al pasado, me quedaría más tiempo a tu lado Seguramente te diría te amo, y como un niño colgado en tus brazos Me encantaría que tú estés aquí, viendo en todo lo que me convertí Y puedo decir que gracias a ti, aprendí Aprendí que llorar no es ser débil, lo aprendí todo de ti Y que la vida aunque le golpes fuertes, seré fuerte por ti Y de tu mano, si de tu mano Mis mejores canciones serán con lo mejor de ti Sé que llegué tarde para esta canción Me costó hallarle una traducción Respuesta a lo que siento yo Mi Dios con el tiempo me la regaló Sé que nadie es perfecto Pero tú fuiste correcto Enseñaste del mundo todo lo mejor Y aunque sea duro, hay que enfrentarlo sin temor Quise enviar a darte gracias y aún soy yo en esta soledad Quiero honrar tu vida siempre actuando como si estuvieras en verdad Nada nos separaría, siempre a mi lado estarías Pero la vida no quiso que en mis momentos pudieras estar Aprendí que llorar no es ser débil, lo aprendí todo de ti Y que la vida aunque le golpes fuertes, seré fuerte por ti Y de tu mano, si de tu mano, mis mejores canciones serán Y de tu mano, mis mejores canciones serán con lo mejor de ti Así es Con lo mejor de ti Me quedo absolutamente con lo mejor de ti Gracias a Dios por permitirme conocer y ser hijo De ese papá terrenal Agradezco Señor porque A través de él aprendí muchas cosas de esta vida Y quiero que le diga Que lo amo Y que nos veremos pronto Y agradezco el día en que él decidió ser Un soldado de Cristo Gracias porque sé que está contigo Y que muy pronto nos vamos a encontrar Sin adiós Sin adiós Sin adiós Sin adiós Sin adiós Sin adiós